Tío de amores y le pegamos con esto que son y dice Soy como quiero ser, ¿verdad? Todos atentos señores Que voy a cantarles un nuevo corrido De un hombre que era valiente, alegre y decente De eso soy testigo No lo estabas, caballeros, amigos sinceros De los mejores De las hembras hermosas Se ganó a su apodo el bandido de amor Cuando el bandido llegaba La banda tocaba De vino barrera Y padre de muchos Frontera a frontera Esta historia es muy cierta y no Y este atomito en mi pueblo Conoce a una chula saliendo de misa Reverente a tu sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Y a por la noche en la pelea Anda en sus brazos Estando pedida No imaginaba Que por esa hembra Perdiera la vida Cuando el bandido llegaba Si no la canto tocaba De vino barrera El hermano estaba tomando De ese acantinero Mi novia me espera Luego se va para el baile Y de su regraza Allá entre la bola Se ganó el grupo por la espalda Y contra el bandido Bació su pistola El hermano iba en la carcel Música 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 ¡Que nos vemos! Mándale vuestro libro, eso bonito, eso bonito temas por ahí para la gente bonita que gusta temas